Definitivamente Cuba tiene una revolución que baila, baila muy bien, hasta que incluso bajo un bloqueo económico ha sabido seguir bailando sobre todo en la era de agricultura. En un taller sobre agricultura tenía una amiga puertorriqueña que después del taller me dijo ya sé qué es lo que le falta a mi país para que la agricultura realmente sea viable. Un bloqueo de los Estados Unidos de América. Entonces, esperemos que la agricultura siga su camino y que todo el mundo está aprendiendo mucho de las enseñanzas de esto que se desarrolla en Cuba. Bueno, y en eso de bailar y del color, le pregunté aquí a mi colega Jorge Alonso, oye, dame un poquito de color para tu presentación. Y me respondió algo muy claro. Mira, los académicos somos bastante incolores, inodoros e incíguidos. Jorge Alonso es doctor en antropología, es profesor investigador de CIESAS Occidente, es profesor en posgrados en Ciencias Sociales en diferentes universidades de México, también es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, y es director de la revista de CIESAS de Zacatos, es una revista cuatrimestral, y es miembro del Consejo Editorial de diversas publicaciones como Nueva Antropología, Modernos, Sociedad y Estado, Memoria, Comunicación y Sociedad, Espiral, Historia y Revista en Brasil, entre otras. Él ha tenido un papel importante en los programas de doctorado en Ciencias Sociales de CIESAS y de la Universidad de Guadalajara. Y este hombre nacido en Aguascalientes es prolijo, pues ya que no encontré color, pues busqué alguna información y encontré algunos números. Por ejemplo, ha publicado o coordinado cerca de 50 libros, casi 100 capítulos y prólogos en otros libros, 157 artículos, etcétera, etcétera, y todas esas cosas que los académicos con numeritos. Se especializaron en el estudio de los movimientos sociales, de los partidos políticos y las formas de organización de la sociedad civil, y que hoy nos va a compartir, aunque él no lo sepa, el color que tiene dentro. Tenemos la palabra de él. Jorge Marzo. Siguiendo los usos que amenazan con convertirse en costumbre, voy a iniciar esta participación con una referencia a Obrí, y también voy a leer. Agradezco que me permitan compartir con ustedes algunos análisis que he realizado sobre los movimientos sociales latinoamericanos. En mis apreciaciones tendré algunas diferencias con otros planteamientos aquí expuestos, lo cual no tiene intención de molestar a nadie, sino de propiciar la discusión. Bueno, saldría sobrando decir que de ninguna manera defiendo verdades en sí, sino que simplemente planteo debates, de temas a debatir. Bueno, lo de Obrí son dos cosas. La primera es, cuando yo vi Primus Doctor Liberaciones Conatus Causa, dije, a ver, ¿qué es esto? Y dije, bueno, pues con una traducción libre, entiendo que lo van a hacer doctor por estar comprometido con el esfuerzo de la liberación. Y luego fui a Paul Ricoeur y vi que Ricoeur recurre al concepto de Conatus para interpretar el enlace entre la ipseidad y las manifestaciones. Es decir, el psique actúa. Entonces dije, bueno, me parece muy bonito este nuevo doctorado. Y en la referencia vi lo que los niños de los barrios parisinos le escribieron una vez que supieron que había muerto. Largan la carta, pero yo me voy a referir a dos parrafitos. Entonces, dice, Andrés había regresado a su Chiapas sin miedo y sin tacha, ignorando siempre las presiones del mal gobierno, con fe y convicción, transmitiendo a todos, con modo discreto, humilde y entero, su energía y gran saber. Buscaba, observaba, se comprometía, atestiguaba, corría, envejecía un poquito pese a todo, encontraba, se maravillaba, escribía, se facilitaba, compartía, sufría, amaba, iluminaba, se indignaba, confiaba, reía, rezaba, rezongaba, manejaba por las carreteras malas. La compañía de los niños no lo volvió a ver, pero Andrés cumplió su palabra, nos escribía regularmente la otra historia y también sus sueños. Bueno, esta es la referencia. Entonces, la referencia que hicieron los niños. Voy a comenzar con algunas pistas que encuentro yo en los movimientos sociales, tiene que ver con un documento que acabo de terminar al respecto, y después seguiré con el comparte, porque si no es mucho, del documento que hice para compartir con ustedes. Pistas para entender los movimientos sociales. Primero, no hay una sola aproximación, sino muchas y muy variadas, apoyadas también en una gran variedad de opciones teóricas. No hay una teoría que sea la válida y que se erija sobre las demás. Los fenómenos y los problemas son muy complejos y no pueden ser explicados por fórmulas simplificadoras y únicas. Afirmar esto no implica necesariamente la posición extrema relativista que proclama que todas las teorías tienen el mismo valor. Lo que yo veo es que todas privilegian una mirada desde un observatorio elegido, aunque algunas tengan capacidades explicativas más amplias que otras. Y sin caer en eclecticismos que se entramparían en contradicciones internas, conviene arriesgarse a construir coherentemente cuerpos teóricos pero líquidos. Hay que estar atentos a las condiciones de emergencia de los movimientos, a su desarrollo, a su proceso. Conviene profundizar en elementos como sentirse con otros, actuar con otros, compartir experiencias, defenderse, defenderse de agravios, enfrentar adversidades y hostilidades, defender derechos, conjurar intereses particulares con colectivos, tejer redes sociales, producir identidades, y sobre todo, plantearse, lograr transformaciones. Los movimientos tienen etapas correspondientes a orígenes, auges, descalabros, victorias, fracasos. Lo que es muy importante en todo esto es que la muerte de un movimiento no conlleva necesariamente que desaparezca por completo, porque va dejando marcas en la vida social. Y los repertorios tácticos colectivos se van enriqueciendo. Hay que tener la agudeza para poder escudriñar cómo existe una latencia que posibilite irrupciones poderosas en determinadas coyunturas. Se producen resistencias y se construyen autonomías. Las expresiones orgánicas de los movimientos son determinantes. Hay también que estar atentos a su diversidad y a su multidimensionalidad. Sobre todo, deberemos saber escuchar lo que dicen los movimientos de sí mismos y descubrir cuáles alianzas se establecen y por qué lo hacen. Se deben buscar definiciones, pero hay que evitar reivindicaciones. Un avance importante podría ser transponer la etapa actual, pues el mismo término movimiento no es análogo, sino equívoco. Es muy acertada la llamada de atención de que hay un amplio movimiento de mujeres, por ejemplo, que es evidentemente cultural, pero esto no impide que sigan en efervesciencia apareciendo muchos movimientos sociales, sobre todo por la existencia de una gran cantidad de oprimidos y excluidos que buscan remediar sus terribles condiciones de vida. En el conjunto tan variado de los movimientos, existe una gran gama de temas que los dinamizan. Entre las múltiples raíces de los movimientos, muchos de ellos tienen como motivación la búsqueda anticapitalista. Si no todos son anticapitalistas, hay unos que sí lo son, y lo son definitivamente. No se puede dejar de lado la advertencia de que resistencias particulares y grupales han existido persistentemente durante mucho tiempo contra los opresores, pero que los momentos que han permitido romper con el dominio de determinados poderosos se han dado por la capacidad convergente y orgánica de los de abajo. Aunque esta constatación no puede llevar a desatender las enseñanzas de novedosos experimentos sociales que ponen en jaque la relación asimétrica de dirigentes y dirigidos. Ciertamente puede ser cuestionable elogiar como propuesta la dispersión y lo espontáneo, cuando pudiera estar expresando una carencia ante poderes económicos y políticos concentrados. No se puede olvidar que los movimientos exitosos siguen siendo los que logran conjuntar el descontento difuso por medio de convergencias, organicidades, combinaciones y diseños viables de alternativas. Otra advertencia es que no hay un solo enemigo, sino una gran diversidad de muy grandes tamaños, y que ningún enemigo es despreciable, y que existen unos de muy grande calado. No hay un solo poder, sino muchos, y no existe un centro del poder. Hay que tratar de distinguir las características del movimiento social como tipo ideal beberiano de las múltiples expresiones en movimientos concretos muy diferentes. Las investigaciones se convierten realmente en aproximaciones que van haciendo aportes tanto a descripciones como a intelecciones y se inscriben en los cambiantes pero constantes debates. Hay constataciones de que, por ejemplo, existen antropologías hegemónicas y antropologías subteorizadas, y que hay conocimientos injustamente condenados y relegados. Lo cierto es que hay una pluralidad también de antropologías. No hay que caer en la domesticación de la alteridad ni en la reificación de la cultura. En lo que vemos que nos enseñan los movimientos es que se deben luchar contra muchos miedos, pero sobre todo el miedo a pensar. Bueno, yo quisiera hacer algunas advertencias. La primera, que es común que en diálogos y en discusiones se utilicen las mismas palabras, pero que cada quien esté entendiendo cosas muy diferentes, lo cual provoca ruido, confusión y entrampamientos. A esto se agrega la dificultad de que los grupos del poder se han ido vaciando de contenido palabras claves y las han corrompido y dicen totalmente todo lo contrario de lo que fue su origen. Así hablan de legalidad. Hablan de legalidad los diputados que ayer hicieron una reforma constitucional y la mandaron al cuervo y se quedan tan tranquilos. La violan y nos dicen a todos los demás que hay que respetar la legalidad. La justicia, la solidaridad, hasta la convergencia también. Hay partidos que se llaman convergencia. Bueno, y ya que llego aquí, porque voy a hablar de las convergencias, quiero hacer una precisión. Cuando hablo de convergencias, me estoy refiriendo, aunque hay muchas, a las convergencias en la pelea contra el capitalismo y no obviamente con la clase política y menos con esas carucas formas políticas que son los partidos. Pero bueno, esta es la apreciación o el tratamiento de lo que es todo para que no haya ruidos. Entonces, yo diría que convendría recurrir a la ancestral definición de términos para delimitar cada elemento para que vayamos construyendo nuestros argumentos. Pero aún esto tiene sus grandes problemas porque no se trata de formulaciones tipo diccionario porque implica, la definición de estos términos, la misma trabajosa construcción de los mismos. Otra advertencia que quisiera hacer es que el capitalismo, manteniendo su médula explotadora y deshumanizante, ha ido evolucionando, todos lo hemos visto, todos lo hemos constatado, y que se han ido revirtiendo los agotamientos que forjaron importantes movimientos del siglo XX. Los modelos de la época industrial van en declínio y yo creo que por eso también los partidos van en declínio porque son formas que corresponden a la época industrial. Y no hay condiciones favorables a masas obreras que al haber sido confinadas en los espacios de la industrialización, consiguieron formar pujantes sindicatos como armas de reivindicación de trabajadores. La globalización neoliberal escondió el rostro de los explotadores. La expoliación ha enriquecido a manos llenas a unas élites ya marginalizados a la gran mayoría de la gente. No obstante, habría que tratar de desentrañar que esa gran masa de marginales en sus innumerables e inimaginables formas de sobrevivencia es de diversas formas funcional al proceso de acumulación de capital. Es decir, el pequeño empresariado que se cree que es dueño de su tiempo en realidad está subarrendado para supeditarse a los grandes consorcios. Si vemos toda la lógica de acumulación de capital empezaremos a ver que esos marginales que parece que no tienen nada en realidad están reproduciendo el capital de varias maneras y produciendo plusvalido. Pero bueno, esto es una cosa o un reto a analizar. Ahora entro en lo que sí quisiera compartir con ustedes. En los modelos antiguos se nos decía antisistémicos, se nos decía cada etapa o cada modelo antisistémico tiene su propio movimiento, un movimiento clave para cada etapa. dependiendo de cada modo de producción. Yo creo que esto ha dejado de ser así. Es decir, no hay un movimiento anticapitalista sino hay un conjunto de movimientos anticapitalistas. Han ido apareciendo y fortaleciéndose movimientos sociales que confrontan al sistema dominante con propuestas alternativas. Se critica la democracia de apariencia, la democracia que se pone al servicio de la dominación y las múltiples maneras como se expresa el autoritarismo en la búsqueda de formas democráticas que brócten auténticamente desde abajo. En este cometido se van construyendo nuevas identidades y una pujante interculturalidad. Hay exigencias de satisfactores materiales pero también de participación. Se exigen derechos y se va extendiendo de una manera menos formal la ciudadanía. Se recrean movimientos desde los pueblos íntimos, desde el devastado campesinado, desde núcleos obreros aún persistentes y de trabajadores de todo tipo, desde las barriadas pobres, desde exigencias culturales, de género, de edad, etc. Se pone en el centro de los reclamos una vida humana con dignidad pero no solo. Las luchas no afectan a unos cuantos sectores sino a todo el entramado social con expresiones en varios niveles desde lo micro hasta lo macro. No se circunscriben a intereses específicos grupales sino que intentan conformar un nuevo sujeto plural emancipatorio. Hay conciencia de que no bastan voluntarismos sino que se requiere la creación de nuevas condiciones. El orden establecido por el capital que todo lo mercantiliza es cuestionado desde diferentes frentes. Las instituciones guardianas del capital se van socavando y se buscan instituciones de otra naturaleza. Se traspasan los límites de un antropocentrismo para llegar al cuidado de la vida misma en el planeta como algo central. Todos estos movimientos de una u otra forma van contra la lógica capitalista y no solo confrontan sino que apuntan hacia transformaciones radicales. Los movimientos saben que la globalización ha provocado cambios impresionantes en las formas de concentración de la riqueza, ha marcado una dinámica de mayor polarización entre los países del centro y las periferias y ha profundizado la brecha entre ricos y pobres en cada uno de los países. Las grandes empresas transnacionales son las que logran un gran poder de acumulación. En contrapartida, los movimientos sociales se oponen a este tipo de globalización rechazando los impactos destructivos en la vida, en las sociedades, en el ambiente y se pronuncian por construir alternativas sociales tanto políticas como económicas como ambientales y culturales. Una cosa muy interesante es que mientras las élites globalizadas se desterritorializan, los movimientos antisistémicos se territorializan y fincan en su territorialización una gran fuerza. Estos movimientos han incrementado el intercambio de sus propias experiencias para aprender unos de otros y para dinamizar una mundialización de los oprimidos y explotados que se expresa a nivel local pero también como se nos ha hecho ver a nivel mundial. Si las élites globalizadas parecieran que no están en ningún lado o están en todos, los movimientos entienden que sus luchas deben privilegiar el territorio como construcción social del espacio geográfico en donde expresan experiencias autogestionarias y de construcción de autonomías. En sus luchas estos movimientos contraponen a la legalidad de los oprocedores la legitimidad de los oprimidos. Desde esta territorialidad hacen ver cómo la depredación ambiental del capitalismo que ha provocado el recalentamiento y atenta contra la vida misma es exactamente algo intrínseco al capital y al proceso de producción anterior industrializado. Desde la nueva construcción de la territorialidad se impulsan nuevas subjetividades combinando siempre lo individual con lo colectivo y lo personal y con perspectivas generales. En este caso yo quisiera referirme a un autor que me parece muy lúcido que podrían haber invitado a este foro. Se trata de Raúl Sibeki. él ha inspirado por el movimiento de los zapatistas ha profundizado en estas luchas en los espacios propios al tratar de hacer sus análisis en América del Sur y ha precisado que más que movimientos sociales había que tratar de ver sociedades en movimiento. Critica las conceptualizaciones que sólo permiten apreciar como movimientos a los que tienen una estructura visible separada de la cotidianidad y que ostentan dirigentes y programas. Hace ver que la mayoría de los movimientos no funcionan de esa forma pues hay movimientos sin estructura institucionalizada de acción que se erigen en movimientos por medio de un conjunto de relaciones sociales territorializadas. Este autor recomienda ver a estos movimientos desde otro lugar. Es decir, no desde las formas de organización ni desde los repertorios de movilización sino de las relaciones sociales y sus territorios. Y dejando de lado las estructuras nos dicen habría que enfatizar sus flujos y circulaciones. Si ve que insiste en que los movimientos latinoamericanos son territorializados, producen un espacio diferencial y encarnan relaciones sociales también diferenciadas. Anota que todo movimiento social se configura a partir de los que rompen las inercias y se mueven, es decir, cambian de lugar. El que se les había asignado obviamente desde determinada estructuración social. en este moverse del lugar social construyen espacios propios de expresión con capacidad de fluir y de influir. El movimiento también desplaza espacios e identidades heredadas en puestas. El territorio es el espacio donde se despliegan estas relaciones sociales. se van configurando nuevas relaciones familiares, se van creando espacios no capitalistas, sin mercancía, sin capital y sin Estado, nos dicen sus análisis. Siga aquí. Ahora voy a tratar de ver el problema del poder que es bastante espinoso. si bien en lo concerniente a la autonomía existen grandes avances en la dialéctica de teoría y práctica de los movimientos sociales, hay otros puntos fundamentales donde es que se entrampan y que necesitarían dilucidarse con mayores reflexiones y discusiones. Y me refiero a lo que tiene que ver con el poder. Por ejemplo, en los compromisos enunciados por la declaración del primer encuentro de movimientos sociales urbanos del Ecuador, estos plantean recuperar la vocación y la voluntad de poder y traducen esto es construir diariamente las condiciones económicas, sociales, ideológicas, político-organizativas que garanticen una nueva hegemonía social y cultural al tiempo que la fuerza para gobernar en o contra el gobierno en turno. y en otro punto este colectivo resalta combinar las tareas de lucha y denuncia con las tareas de construcción de nuevas relaciones sociales, mayores ámbitos de influencia y ejercicio de poder democrático, con la cualificación de las capacidades críticas y propositivas de la sociedad. ese poder que se pretende crear tiene que ver con la combinación de la agenda de luchas y propuestas en el plano global con las reivindicaciones y nivel de conciencia y comprensión del mundo en lo local con la gente concreta de carne y hueso. Sólo con poder podrían desarrollar economías locales, generación de empleos, consolidación de una política social activa y se resalta que tienen que combinar la tarea de lucha y denuncia con las tareas de construcción de nuevas relaciones sociales, mayores ámbitos de influencia y ejercicio de un auténtico poder democrático. Estos son los movimientos sociales urbanos del Ecuador. Los movimientos deben plantearse si deben constituirse en poder alternativo. Las tendencias anarquistas hostigan cualquier manifestación del poder. Sin embargo, hay de poderes a poderes. No es lo mismo el poder opresor que el poder que experimentaban los campesinos brasileños cuando utilizando el método de Paulo Freire decían que habían alcanzado el poder de la palabra, el poder entender un letrero. Poder. El poder enfatiza Freire Beto más que cambiar a las personas, a las personas hacen que se rebelen, que se manifiestan. Y él critica ese poder que se sube a la cabeza cuando ya se encontraba destilado y en reposo en el corazón. Ese poder que embriaga, que hace delirar, que excita la agresividad, que derrumba escrúpulos. por el poder, nos dice Freire Beto, la persona se cree superior y no admite que subalternos contraríen sus voluntades, sus opiniones, sus ideas, sus caprichos. Freire Beto se queja que Brasil, siendo el país latinoamericano con más movimientos populares, viva un momento de baja por la cootación de líderes. Pero no obstante, Freire Beto exhorta a los movimientos a presionar al gobierno y a vivir una democracia participativa que no mire a los políticos como autoridades, pues las autoridades no son los políticos tradicionales, sino ese nosotros que constituye a los movimientos de base. Los movimientos deben hacer de los políticos los servidores de la gente. Se plantea que hay que cambiar la inversión que se vive para que el pueblo pueda dirigir el poder público, pero es el poder. Por su parte, Sibeki sostiene que los movimientos crean en sus territorios contrapoderes, aunque reconoce que se tiene que revisar el concepto de poder, pues la misma conceptualización de poderes no escatales lo ve insuficiente y se pregunta si se puede hablar de poder cuando éste lo ejerce la comunidad. Ciertamente hay muchos poderes, el más conocido es aquel por el cual un grupo o persona puede hacer que otro y otros hagan lo que él quiere. Este tipo de poder puede apoyarse en la fuerza o en formas sutiles de aceptación por medio de la construcción asimétrica del consenso que es siempre opresor. Es un poder suma cero, lo que uno gana lo pierden otros. pero hay otra clase de poder que no se acapara sino que al compartirse se multiplica. Es el poder de las decisiones comunes, por ejemplo. El mandar obedeciendo de los zapatistas, creo yo, aquí están ellos para decirlo, es una especie de poder diverso al que está acostumbrado el capitalismo. Cuando se habla también de que las mujeres quieren tener poder, no quiere decir que manden a los varones, sino que se liberen y sean ellas quienes deciden libremente sobre su destino. En cualquier caso, se trata de evitar que los nuevos controles sociales propicien nuevos amos. Un elemento que se necesita saber encontrar para que el conjunto de los movimientos tenga la capacidad de construir una sociedad alterna al capitalismo, el cual, el capitalismo, tiene grandes capacidades de dominio y una de ellas es la de fragmentar a sus oponentes. La capacidad aglutinadora de los movimientos sociales anticapitalistas tiene que ver, pues, con las convergencias. El capitalismo del aire industrial aglutinó en las fábricas a las masas de obreros, los cuales tuvieron contacto entre sí, pudieron construir sus instrumentos de defensa que fueron los sindicatos y los movimientos obreros. El capitalismo de la globalización neoliberal ha producido una gran masa de depauperados a los que fragmenta y dispersa. Diversos núcleos se defienden con las armas de la resistencia local, pero para poder contrarrestar el poder concentrado del capitalismo, del dinero, de la dominación cultural, de la opresión, de la manipulación, requieren nuevas formas de lucha y de maximización de sus potencialidades de defensa y de construcción de alternativas. Las formas locales son múltiples y diversas. Además de la construcción de sus propios territorios y espacios, necesitan ensayar otro tipo de espacios en los que puedan encontrarse, comunicarse, reflexionar sus experiencias, encontrar lo diferenciante, pero también los sustratos comunes. Las convergencias resultan los instrumentos para dinamizar potencialidades. Las convergencias se inscriben en un proceso donde ya no se puede postular un actor privilegiado de cambio, sino una talidoscopia panoplia de agentes en vez de un resultado único de tipo universal y homogenizador. Lo que tenemos entonces es una distribución más amplia de efectos. Las convergencias incluyen a ese conjunto de sujetos plurales que van coincidiendo, que se van identificando, que van planteando una meta común de transformación. Se trata de una nueva masa que supera la dispersión, la fragmentación y la expresión meramente espontánea con innovadoras formas orgánicas de nuevo tipo. Se va fraguando así un conglomerado diverso y plural. no cualquier coyuntura es apta para desatar un proceso convergente. Hay momentos en que desde abajo se pueden generar alternativas propias. Hay otras coyunturas en donde cunde la confusión y el estancamiento. Las convergencias nunca son lineales ni siempre ascendentes. Tampoco son susceptibles de fraguarse al calor de voluntarismos. No son algo que surja naturalmente. Son fruto de construcciones de laboriosas construcciones sociales. Constituyen una especial acción colectiva donde se entrelazan fines, estímulos y campos de acción. Se van tejiendo contactos por medio de las mismas luchas que hacen coincidir de alguna forma. Se van tejiendo complejas redes en varios niveles desde lo micro alcanzando lo menso hasta llegar a lo planetario. Las convergencias pueden adquirir dimensiones muy diferentes. Y en sentido estricto, sus nexos más sus anudamientos reticulares se parecerían más bien al campo de fuerzas de los átomos. Hay muchas fuerzas orgánicas de las convergencias y van abonando a la construcción de una cultura política de nuevo tipo. Las convergencias están condicionadas y van condicionados esa cultura que se crea y recrea. Corresponden a nuevos comportamientos, a nuevos hábitos, a nuevas prácticas que por medio de su ejercicio consolidan el nuevo convergente. El reconocimiento de la diversidad y la multiplicidad como constitutivo tanto de la lucha para transformar la sociedad como para diseñar una sociedad mejor a la actual es parte de esta nueva cultura. El campo simbólico que propician las convergencias no es el de la exclusión para afirmarse sino el de la aceptación y reconocimiento pleno de una pluralidad convergente como única posibilidad de ser. Los procesos autogestivos se valoran como opción en contra de los lastres burocratizantes. La cultura convergente es deudora de las experiencias de los movimientos sociales y conduce a su vez a nuevas movilizaciones y movimientos. Las convergencias son pues el resultado de largos procesos con avances estancamientos retrocesos con contradicciones pero posibilitan florecer lo propio junto con lo próximo y aún lo lejano. Las convergencias al ser un proceso de aglutinamiento de diferentes dinamiza la atracción de nuevas unidades. Las convergencias se consiguen en confluencias donde la búsqueda de intereses específicos no atenta contra un objetivo mayor conglutinante. Una condición básica para su existencia es el respeto de las autonomías concurrentes en cooperación. Estrategias autónomas y estrategias convergentes deben consistir. Las convergencias son en cierta medida una apuesta y no están exentas de incertidumbres. Se construyen y se mantienen desde las potencialidades de abajo. Se trata de procesos creados colectivamente que implican también un aprendizaje de esta misma naturaleza. Sus acciones son multidimensionales, implican representaciones sociales, van combinando diferentes planos y reconocimientos mutuos de los integrantes, tienen fases, hay momentos de expresión, otros de soterramiento. Las convergencias adoptan diversas formas organizativas no repiten y no repiten los viejos moldes, tienen muchos retos internos y externos, viven en tensión entre la participación y la representación, son importantísimas pero no bastan. La multiplicación de instancias autónomas expresan una actuación novedosa con miras a la transformación pero en su accionar aislada tienen un alcance limitado. y aquí perdónenme le voy a hacer un voy a tratar de emular un poquito al viejo Antonio y voy a recordar un viejo cuento de la antigua Roma donde un padre pobre con numerosos hijos a quienes quiere dejarles una herencia mejor que cualquier bien físico al ver a que ya estaba para su muerte les pidió que se reunieran alrededor de su carro les pidió que salieran y que cada uno trajera dos varas cuando regresara regresaron les dijo que hicieran dos montones del primero les pidió que tomara cada uno una vara y les mandó que usando sus manos intentaran quebrarlas todos las quebraron fácilmente luego les dijo que el segundo montón lo ataron y entonces les dijo que se lo fueran pasando de uno en uno y que también con sus manos trataran de romperlo no pudieron y entonces les dijo pues esta es la herencia que les dijo los movimientos han ido atisbando que un paso indispensable es pues la construcción de las convergencias y una manera de estas convergencias novedosas es lo que a finales de octubre del 2007 mil grupos sociales han invitado en el contexto del foro social mundial para que los movimientos y organizaciones que buscan otros mundos posibles se conjunten desde sus propios lugares y se manifiesten en la semana de acción global y en el día de movilización global el 26 de enero del 2008 conforme cada quien crean que deben hacerlo cada uno en su lugar pero todos manifestándose conjuntamente en una convergencia creo que va a ser un ensayo interesante e importante de expresión de la construcción de estas convergencias muchas gracias aplausos